Estaba soñando de tenerte en sus brazos No es miedo de tus ojos, no siento en mi lado Sinceramente es que no se puede hacer tu relación No sé si te presentan que me digas que no Y si me dices que sí, sé que estoy a mi amor No eres a mí, no solo tiene el olito No estoy muy bien, no soy un mito que ya me derrito Sinceramente es que no se puede hacer tu relación No eres a mí, no solo tiene el olito Sinceramente es que no se puede hacer tu relación No eres a mí, no solo tiene el olito Sinceramente es que no se puede hacer tu relación Si te presentan que me digas que no se puede hacer tu relación Gracias.